Me dije al corazón que no se fuera a enamorar Y si sentía ilusionarse que corriera de ti Que se alejara y se escondiera en un rincón Donde no entrara ni la misma luz del sol Porque podría caer en un abismo de dolor Me dije al corazón que no se fuera a arrepentir Que si gritabas que me amabas que corriera más de ti Que no pusiera ni la mínima tensión A tus palabras y a tu cuerpo de cartón Para que fuera feliz sin conocer la decepción Le dije al corazón que no te amara Le dije que jamás fuera a confiar en ti Pero como es un tonto que vive en el presente Tan solo se burló de mí Le dije al corazón que se alejara Le dije que muy pronto llegarías a mí Pero si yo su paso con rumbo del fracaso Hasta que vine a dar aquí Que estuviera en mis manos Jamás me hubiera enamorado de ti Pero si me afectó lo mucho que sufrí por ti Porque hace mucho tiempo atrás mi corazón te di Y en un viaje de locura Y en un viaje de locura quise advertirme de mi suerte Para no sufrir Le dije al corazón que no te amara Le dije que jamás fuera a confiar en ti Pero como es un tonto que vive en el presente Tan solo se burló de mí Le dije al corazón que se alejara Le dije que muy pronto llegarías a mí Pero si yo su paso con rumbo del fracaso Hasta que vine a dar aquí Si estuviera en mis manos Jamás me hubiera enamorado de ti No me hubiera enamorado de ti Ahora me hubiera Glen Gracias por ver el video Gracias.